Hace unos días se estrenó en la plataforma de Netflix la película Pasante de Moda, en donde vemos a Robert De Niro junto a Anne Hathaway protagonizar dicha cita. Anne Hathaway ha logrado posicionarse en el mundo del espectáculo por sus inéditas actuaciones, pero hay datos que no conocíamos de su vida hasta hoy. Como lo es que la famosa actriz de 37 años de edad es reconocida mundialmente por darle vida a la princesa de Genovia, en el diario de una princesa, siendo esta su primer película hollywoodense. Pero al obtener tanta fama, uno de sus mayores miedos era encasillarse en ser una niña buena, por lo que eligió realizar otras películas que implicaban desnudos como lo fue Secreto en la montaña, Caos y En Amor y otras drogas. Hathaway, hija de una actriz de teatro y un abogado, fue criada en la religión católica, por lo que desde pequeña creía que su destino era convertirse en una monja. Pero al enterarse que su hermano era gay, ella y su familia decidieron abandonar la iglesia y Anne se autoproclamó cristiana sin denominación. Anne ha confesado que su sueño por ser actriz comenzó cuando vio a su madre interpretando a Fontaine, en una obra de teatro de Los Miserables, mismo personaje que a ella le generaría su primer premio Oscar como mejor actriz de reparto, personaje que la hizo cortarse el cabello en una de las escenas que se realizaron para la cinta, así como adelgazar al menos 10 kilos comiendo únicamente dos manzanas al día para lucir un aspecto demacrado. Anne Hathaway está casada actualmente con el actor Adam Schulman, con quien tiene dos hijos, pero anteriormente tuvo una relación de cuatro años con el italiano Raffaello Foliero, quien fue acusado de 14 cargos, como lo fue blanqueo de dinero, seis fraudes y uno de conspiración para cometer fraude. Ahora que ya sabes más sobre la vida de esta increíble actriz, coméntanos, ¿qué película ha sido tu favorita? Yo soy Shannath Núñez y si te gustó mi videocolumna te invito a compartirla y a comentarla en tus redes sociales. Y no olvides seguir a gluck.m